Hola, hola, bienvenidas a este video. El día de hoy vamos a estar recogiendo mi tiradero. Esto fue un día después de estar grabando y atendiendo cosas de los departamentos y llamadas y mensajes y todo eso. Así que desatendí la casa y ya a la hora, ya era tardecito, dije, bueno, me voy a poner a recoger. Y dije, ¿les grabo? Claro que sí, claro que sí. Lo primero es poner música, ya saben, para inspirarnos, pero la niña luego me apagó la tele. Le dejé el control y me lo apagó, así que estoy buscando otra vez mi música para inspirarnos, ¿no? Le puse videos para que ella se entretenga ahí y le gusta sentarse como en los sillones. Ya se está enseñando a bajar, así que no creo que me va a durar mucho esto. Pero cuando no quiero que se baje, la subo y ahí dura un rato, pero les digo que ya se está enseñando a bajar. Lo que estoy haciendo aquí es sacudiendo los sillones. Usualmente quito todas las almohadas, pero el día de hoy solo estamos acomodando. Y creo que los niños se habían dejado ahí como moronas de cosas, de chips, así que estaba recogiendo. Si llegara a comprar unos sillones en el futuro, me aseguraría de que no tuvieran almohadas. Porque con niños es bien difícil, tienen todas las almohadas y se ve mal, aunque no esté sucio, o sea, porque están mal acomodadas. Así que, sí, hoy me acabo de dar cuenta que los cojines de los sillones están al revés, así que ignórenlos. Este, había unos chips tirados, los recogí, obviamente esos van a la basura, eran de la niña, pero pues ya van a la basura. Ella tiene sus juguetitos aquí en ese cajón, me acuerdo que le ponía ahí los juguetes a mis otros niños, pero miren, es una actriz de la Rosa de Guadalupe, así que en ratos coopera y en ratos no. Esta mesa, por más que la limpio, no dura nada, porque luego los niños le ponen los dedos y, pues sí, más que nada la bebeda, entonces tengo que estarla limpiando. Y miren, aquí les digo que guardo todos los monillos, los juguetes y no juguetes, como cosas con las que se entretienen los niños y ya luego las vuelven a sacar. Ustedes saben que cuando se tienen niños chiquitos es cuento de nunca acabar, la verdad, ahorita recoges y son niños, tienen que jugar más tarde, vuelven a sacar todo, así que eso no me asusta porque a cada rato hay que recoger eso. Y pues si se entretienen, pues está bien. Ahora regreso a lo que había comenzado a hacer, que era limpiando la mesita, cuando estuve viendo eso en este video, que comenzaba en un lugar y luego me iba a otro y no terminaba y así, pero al final de cuentas siempre regreso a terminar lo que comencé. Trato de limpiar y sacudir, pero les digo que de todos modos no dura casi limpio y más cuando es como cristal. Miren, la niña ahí está, me entretení jugando un ratito con ella. Ahora me voy a poner a recoger lo que queda de las cosas y en realidad son cosas de todos, que zapatos, que chamarras, así que trato de ir y acomodarles en su cuarto, nomás se los aviento en la cama y ya después les digo que ellos lo tienen que recoger y en ocasiones sí me ayudan, los acostumbro, no todo el tiempo porque son niños también, pero sí, la mayoría del tiempo sí los trato de hacer responsables de sus propias cositas. Y aquí estoy más o menos acomodando porque la niña me desacomoda todo esto, le gusta jugar con esas calabacillas. Y nada más dándole una media acomodadilla y acomodadita y sacudida. Esta cobija es de nuestro cuarto, pero cuando está haciendo algo de frillito la traemos para acá. Cuando los niños están viendo la tela aquí o algo, miren, una bolsa de hot cheeers aquí. Y en lo que guardo estoy medio snaqueando. Y aquí sí hay un desastre, fue del día anterior que estuvieron los niños pintando calabazas y tuve visita, así que la verdad no me dio tiempo de recoger mucho en la noche. Y aquí dudando de lo que comencé, si quiero terminar o no, estoy acomodando un poco, nada más así por encimita. Les digo que empiezas a hacer uno una cosa y llegas a un cuarto y agarras cosas de ese cuarto y lo llevas a otro y así. El chiste es de que trata uno de acomodar todo y al último, pues, sí batalla uno para acomodar, pero lo acomodas. Ahora estoy, más que nada, primero recojo basura, como empaques de cositas, miren, como ahí había una soda. Ya sabrá Dios desde a qué horas estaba esa soda abierta, que pinturas, que cosas de los niños, que productos de limpieza que estaban arriba, que la sal, que la salsa, la leche, todo eso. Que lo va acomodando uno en otro lugar que no va y a la hora de la hora, pues, se ve un desastre, pero, pues, no es sucio, ¿saben? Como está desorganizado en ocasiones. Y antes de acabar la barra, les digo, iba pasando por aquí y se me ocurrió tirar el mantel y, pues, tenía que sacar la calabaza para afuera, la que pintaron los niños. Ahora sí, regreso a limpiar la mesa, pero, ¿se acuerdan que estaba limpiando la barra? Bueno, pues, así limpio yo. Me voy de un lado a otro y no termino por donde empecé, les digo. Casi estoy segura que ni voy a acabar de limpiar la mesa cuando ya voy a empezar a arreglar otra cosa. No, ¿saben qué? Sí acabé, sí acabé de limpiar la mesa una media media. Ahora, antes de limpiar, pues, de terminar más bien, voy a tirar esta vela que ya se acabó. Voy a ir a escoger otra vela nueva. Tengo algunas velas que he ido comprando y así voy quemando, estoy escogiendo. Ese crucifijo que está ahí, no he tenido un lugar donde colgarlo, así que lo puse ahí mientras. Me puse a medio sacudir, les estoy subiendo un blog, como pueden ver. Y voy a prender mi nueva vela, esta la compré en la Ross, yo creo. Es como de maderita. Se hacen bonitas cuando son así, como truenan, ese ruido me gusta. Ahora voy a seguir con la barra antes de que me entretenga con otra cosa. Voy a tratar de guardar lo que hay de comida. No sé qué había ahí, pero había algo de comida. Voy a esconder. Esconder es la palabra de esa olla, porque está muy grande. Y encontré este lugar aquí, que cabe muy bien y le caben cosas adentro y cosas que no estoy usando en el momento. Así que vamos a esconderlas, donde no se vean. Nada más ustedes y yo sabemos. Ok. Voy a seguir a ver qué alcanzo a hacer. Guardando cosas, acomodando, que la leche del café no está en su lugar. Estaba este paquete de hojas, que hicimos tamales, guardar comida, matar una que otra mosca. Ya está llegando el tiempo de frío, así que espero que se mueran. Estoy echando algo de suerte para que vaya oliendo rico. Les digo que no me había dado cuenta que limpio bien chistoso, como hago una cosa y luego otra y así. Porque no llevo como un corte, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Ahora se me ocurrió cerrar la cortina. Voy a limpiar el refri. Y ya o cuando se me acabó el Windex, así que pues ni modo. Vamos a echarle agua, ya que no tenía. Y tengo muchos vidrios y cristales y uso el Windex bastante. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok, botellas de agua. Como vieron, se las eché a la cafetera. Me encontré varias botellas y estaban limpias, así que no sé si eran de la leche de la niña o qué onda. Pero se les eché a la cafetera para luego. Voy a guardar uno que otro traste que encontré aquí, que están limpios. La verdad tenía unos trastes ahí sucios. Y ¿saben qué? Me acuerdo que al final no grabé cuando los lavé. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero estoy guardando mis trastes, cucharas y de todo un poco. Es... Creo que es la parte que menos me gusta de los trastes. Acomodarlos y acomodar la ropa también. Cuando lavo la ropa me cae gordísimo doblarla y acomodarla. Estarla separando. Como pues somos muchos, es ropa de todos. Poquito de un lado, poquito de otro. Así que es lo que más me... No me gusta. Me gusta lavar trastes. Me gusta barrer. Me gusta trapear. Todo. Menos lavar ropa y acomodar trastes. Más bien acomodar ropa. Lavarla así. Y me gusta echarla a la lavadora. ¿Sabes qué diabluras me estaban diciendo los niños que querían hacer? Y... Pues nada. El que se acomodió aquí fue Danielito. A cambio de... Este... Un dólar, yo creo. Y me puse a limpiar la barra. Y él se puso a aspirar. A ese niño le encanta ayudar. Le gusta aspirar o trapear. Como... Le gusta mucho hacer eso. Y como la máquina está livianita, pues bueno. ¿Saben qué? Me di cuenta cuando estaba editando el video que duré más de cinco minutos con el trapo. Tallándole por todos lados y... A todo, todo. Los cajones con los niños se ensucia bastante. Así que hay que limpiarlos una pasadita siquiera con agüita y con jabón. Para que se le quiten las marcas o... Este... Salpicadura de comida. Cualquier cosa. Se tienen que... O polvo. Y yo a cada rato lo hago. Como son negros, siento que se ve bastante la mugre. En lo oscuro se ve mucho la mugre tanto como en lo blanco. Y es bien importante estar limpiando porque se ven pues mal. Estoy lavando mi trapo para seguirle. Y no sé por qué se me ocurrió abrir el refri y... Oh, no. Empieza uno a sacar y acomodar y nunca terminas. Siempre hay... Bien decía mi mamá que el trabajo de la casa nunca se acaba. Y yo no le creía hasta ahora que soy grande. Entiendo a mi mamá en muchísimas, muchísimas cosas que veía yo que ella hacía. Y decía yo, ¿por qué hace eso? Como bueno, se ocupa hacer estas cosas como limpiar el refri. ¿Saben? Como yo decía... ¿Para qué mi mamá lava el refri? ¿Para qué lo limpia? Como cuando estás chiquillo no entiendes. Pero ya que eres grande, pues ya más o menos ves. Miren la aspiradora se anda moviendo sola ya. Válgame el espíritu santo. ¿O fue la niña que lo movió? No, acá viene la niña. Ay, qué miedo. Bueno, ahora vamos a la recámara principal que es un desastre. Los niños andaban brincando en la cama en lo que yo estaba editando. Así que... Y luego como me quedo editando a veces aquí en la cama, pues ¿para qué la atiendo? Porque estoy aquí acostada, acobijada con los niños, viendo tele, ellos y yo editando. Y ya hasta que nos retiramos de aquí hay que recogerla. Estoy sacudiendo, acomodando mis sábanas. Para... Pues ya casi para acostarnos otra vez como quien dice. Pero no le hace. Es esta sensación de... Está recogida la cama, ¿no? Y otro montón de cosas que teníamos que recoger. Ya se acerca el frío aquí donde yo estoy ya ayer y hoy estuvo como a 30 y tantos. 28 en la noche. Estaba súper frío. Así que ya hay que empalmarle de cobijitas. Yo aquí tengo dos y no sé por qué guardé esa última naranja. Pero creo que la voy a tener que poner otra vez. Ven, me fui y me traje la cobijita que les dije que es de la cama. Porque los niños se la llevan para allá, para la sala. Cuando les digo, estamos viendo tele. Y mi cama tiene como esa plataforma. Y se le tiene que meter para adentro la cobija para que no se vea tan mal. Estoy aquí recogiendo de todo un poco. Que juguetes, que calcetines, que monos, basura. Y les voy a ser sincera. Yo ya a la hora de recoger, si empiezo a ver que hay muchos monillos tirados, mejor los boto a la basura. Porque los niños juegan con ellos un ratito y luego me los dejan ahí tirados otra vez. Así que poco a poco se van desapareciendo cositas. Y pues ellos ni cuenta se dan, pero yo sí. Y me ayudan bastante a ayudarles. Ahora aquí en el baño, no sé ustedes sus hijos, pero los míos se encierran y empiezan a hacer sus menjurges y su skin care. Y se peinan y saben cuánto hacen. Y hacen un despapalle. Este, luego se juntan los dos y olvídense. Empieza una peina al otro y al revés. Y entonces me dejan un montón de cosas ahí. Están bailando según ellos. Voy a estar acomodando. Yo ya luego limpio. Obviamente primero hay que escombrar, guardar todos los productos que tiene ahí uno del cuidado de la piel, que del pelo, que desodorante, cepillos de dientes y todo, todo, todo. Para darle una pasadita con el Windex al espejo. Yo no sé por qué los niños siempre que se lavan los dientes avientan pasta. Creo que parecen meme, pero es anécdota. Voy a limpiar el baño, pero traía las greñas en la cara, así que hay que recogerlas. ¿Se acuerdan que compré esta cosa en Wichita la otra vez? La he estado usando bastante. Se me hace fácil, chido. No siento que huela a nada y esto es lo que no me gusta, que se separa. Y al último tengo que sacar esa otra cosa con la mano. Cuando bien me vaya, queda arriba y cuando no, pues hay que meter la mano hasta adentro con una bolsita o algo. Ahora el otro baño también hay que darle una pasadita. Esto no es limpieza profunda, ni vayan a pensar, porque en otra pie, nada más aspire, se me hace más fácil aspirar. Darle una pasadita a la taza con una toallita, a los espejos, los zinks, algo así leve. Así que no, esto es como de dos o tres veces a la semana, no crean que una vez a la semana, no. Ya cuando es limpieza profunda no hay que echarle todo el cloro y toda la cosa para que huela rico y desinfecte todo muy bien. Nada más aquí estoy básicamente nada más recogiendo, les digo una pasadita y ya quedó el baño, el cuarto también. En el piso había almohadas y zapatos y cobijas y sabe cuánto, ya las recogimos. Y para descansar aquí el mueblecito de la niña también lo tengo que recoger porque yo no sé, parece imán, atrae muchas cosas como de todo. Se acumula ahí, ya aquí está el baño también. Ahora nos vamos a pasar a la sala, aquí ya también ya quedó recogidito. Creo que se me olvidó grabarles lo que fue la barra, pero ya estaba limpia también. La cocina, el suelo, les digo que nada más aspiramos. Danielito fue el que me ayudó a aspirar. Y ahora en el cuarto de las lavadoras también hay que acomodar. Y aparte que fui a echar los tapetes a lavar de los baños. Y miren, esa cosa hace mucho se lo pusimos, pero no me gustó. Y por eso nunca les grabé, porque la verdad no quería recomendarles algo que no me gustó como quedó. Se puede quitar, es como unas placas, pero no me gustó al 100. Aquí estoy medio acomodando los jabones y todo eso y se había tirado jabón, así que a recogerlo. Y no hay mejor sensación que dejar los botes de la basura completamente vacíos. Pero miren, aquí yo no sé quién le metió la pata, que ya no salía la basura. Y tuve que echarlo en dos bolsas y listo. Sacar la basura y olvidarme que existe hasta que llegue Daniel y la lleve al botín. Y eso es todo muchachas, a poner los tapetes y se acabó por hoy. Muchísimas gracias por ver, ojalá y les haya gustado el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!